previamente en Resident Evil. Mía, gracias a Dios. Soy yo, soy Ethan. ¿Ethan? ¿Estás bien? ¿Qué haces aquí? ¿Qué dices? ¿Me has llamado tú? No, no, yo no te... Te llamé. Te ha visto alguien. Te ha visto él. Hay alguien más aquí. ¿Qué está pasando? Papá está cerca. Tenemos que irnos. ¿Papá? ¡Tenemos que irnos ahora! ¡Tenemos que irnos ahora! Tranquilo. Tranquilo. Soy yo. Pero sé que lo que piensa hacerle daño. ¡Pero no deberías haberlo hecho! ¡Me ha dolido! ¡Todos confían en mí! ¡Tenemos que irnos ahora! ¡Tenemos que irnos ahora! ¡Quiero! ¡No! 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 ¡Ay! ¡No! ¡No! Y el maldito anciano no se muere. Carajo. ¿Aquí que es? Una pistola Bien, pues ya tengo pistola Me voy a tener que curar Porque Sí, esto es muy, muy, muy grave Creo que ya no se me olvida nada En esta zona, no, ya no Vámonos por aquí Y bueno Más adelante lo vamos a volver a ver Aunque ustedes no lo crean A ver, aquí vamos a conseguir ¿Qué cosa? Esto, que está aquí en esta parte Perfecto Y ahí está Y aquí parece que no hay nada Quitamos esto Bien Bien Aquí regresamos otra vez al garaje Donde estábamos En la casa Así que tenemos que ir a abrir la puerta Que estaba aquí sellada con el caballo que encontramos Vamos a ver este Ahí está Perfecto Voy a cambiarme el cuchillo Por favor Aquí en esta zona Esto no lo puedo tomar Oh, si lo tomé Ah, pero no lo puedo tomar Dejo de sonar Aquí habrá que quitar esto Aquí habrá que quitar esto No quiero ni saberlo Ok Y aquí nos encontramos Mira nada más Ok, hay que salir de aquí Pero rápido No puedes ver La familia solo es parte de su bendición Lo que en resumen significa Jejeje Que estás jodido Ok Estoy esperando Salió también ¿Salió también? No Se quedó arriba Perfecto Ok Aquí tenemos Un péndulo Ok Que es aquí Te encontraré y te mataré tarde o temprano Bien Bien Aquí vamos a ver ¿Dónde está? Ah, acá está ya No tengo espacio En serio Vamos a combinar Para hacer este ¿Por qué? ¿Cuándo es el momento entonces? A ver Tenemos que encontrar la forma de poder ver ese video No nos deja Por ahí está el viejo Carajo Mierda Vamos para acá Para acá Para acá Carajo Me asustó Vamos por este lado Por aquí No sé si voy a atravesar acá Pero no Ok Vamos a abrir esta Necesito encontrar No, no, no Viene, viene Viene ¿En serio? Carajo Mierda Mierda Uy No puedes con un anciano No, no puedes con un anciano Maldito loco A ver Vámonos por este lado ¿Por qué no puedo ver la cinta? Se supone que ya te debería de ver la cinta Ah, perfecto Ya, ahora sí ¿Qué le pasa? No sé qué tenía que hacer Si tenía que recibir algunos golpes del maldito anciano Si encuentras esto Sé Que no puedo esperar Mucho De ti No te has lo ocurrido De lo que hice Pero Solo quiero que sepas Que no era yo Yo no No sé lo que pasó Tengo tantas cosas Que explicar Ahí estás Nos has dado un susto de muerte, jovencita Bien, aquí tenemos que escapar De la otra Loca Loca Vámonos rápido por aquí Es más que nada ocultarse Creo que era por este lado No, mierda Era por acá A ver Muchas porquerías por aquí Vámonos por acá ¿De quién había salida? ¿De qué ocultarse? ¿Qué he hecho yo para merecerme esto? Te he invitado a mi casa Te he dado de comer No te entiendo Esto es una bendición Perfecto Se acaba de ir Y ahora sí Tenemos que irnos por este lado Aquí Vámonos Aquí no puede abrir nada Esta casa Esta casa Ha visto más batallas De las que te imaginas Vamos a escondernos Qué per... No, no No vengas aquí Voy a alimentar A mis pequeños contigo Y a fertilizar el jardín Con tus restos Abrimos nuestro hogar Abrimos nuestros corazones ¿Y qué haces tú? Se fue Bien Tomamos esto Ok Tenemos que rotar Esta pieza Ok Ahí está Perfecto Ok Por acá Por acá Por acá Rápido Vámonos Qué estrecho Ya Ok Perfecto Ahora aquí Sí Tenemos que ocultarnos de nuevo Carajo Agáchate Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Todo lo que te pedimos Es que aceptes su puto regalo perfecto aquí nos vamos señorita es esto no nada una fotografía de de ella y una niña carajo la convierten como en una de ellos que te han hecho mía así que hay que salir de aquí y aquí ya no me acuerdo y un escopeta en la habitación hoy está la anciana puede entrar no no puede entrar que necesito aquí hay un bote de basura y tenemos pólvora y un extraño libro cabeza del perro azul el perro azul lo puedo ocupar en aquella puerta ahorita vamos a ver aquí las noticias dicen que acerca de una tormenta la última vez que tuve que limpiar los destrozos ya hace unos años me rompí la espalda supongo que ha llegado la hora de reforzar las ventanas y apuntar el tejado a lo mejor le pido a lucas que me ayude finalmente conseguido drenar el agua la casa está bien pero la antigua ha sufrido muchos daños lucas está dando el coñazo con no sé qué barco enorme que se ha estancado en el pantano si es verdad mejor será informar la parroquia iré a verlo mañana no me queda otra más que regresar a dónde está el viejo bajar de nuevo no puedo abrir verdad por aquí debe de estar el anciano ah sí es cierto la cosa está que puse aquí donde entró ok pues vamos a entrar aquí donde entró mía si fue aquí donde entró mía bueno no recuerdo esto no sé si me estoy saltando algo pero creo que no no puedo abrir las cajas rojas de esas que están ahí tal vez faltó eso poderlas abrir de alguna manera no he visto nada de aquí así que va a ser completa y totalmente nuevo unas balas otra hierba las balas y aquí en la nevera fluido pero no bien vamos por acá si encuentro el punto de control donde pueda yo guardar como coño abro esto pero no tengo ni una puta idea aquí encontramos esto vamos a abrirlo acá hay una nota marido y mujer de vacaciones el marido fue un éxito es el número 12 por desgracia la mujer no lo fue así que nos desharemos de ella 7 de julio tres colegas están todas podridas tres colegiales tanto las podridas lucas es un idiota 13 de agosto vagabundo se transformó en tres en días es el número 13 se han de referir a la forma en que ellos se convierten no bien pues no hay nada aquí vámonos por este lado uff qué asco no me agrada mucho por este punto no va a ver aquí que había puedo desbloquear la puerta no puedo hacer nada ok aquí no hay nada creo que por aquí cerca había un punto de control donde podía que hay aquí balas así perfecto aquí es donde voy a poder guardar cosas que no necesito a ver qué es esto es estos cerdos me están buscando pero a lo mejor es tu oportunidad para escapar para salir tienes que encontrar los relieves con forma de cabeza de perro vi una en la sala de disecciones subterránea consigue la es la única forma de salir de aquí guardarla por más por el momento porque no lo voy a estar ocupando este péndulo que no sé ni para qué carajos pero tampoco no me quiero deshacer de él con tener así ya son cuatro espacios disponibles vamos a guardar aquí en este sitio Dead.